Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Escapando del Espacio Recticulado, soy Santos y hoy estoy aquí para presentaros y enseñaros a jugar a SISTEED SISTEED, o como se diga, SISTEED, es un juego para dos jugadores en el que tendremos que construir y bucear, conseguir recursos y construir nuestra ciudad utópica con muchos personajes muy agradables, vamos a ver cómo se juega y antes hacer el unboxing este que hago yo ahora tan chulo, venga vamos con ello vamos a hacer juntos el setup de este juego juego que es, bueno, pues lo más complicadillo el hacer el setup siempre es un engorro así que vamos a hacerlo rápida, rápidamente cada jugador tenemos nuestro tablerito, con las distintas piezas, tenemos 4 barcos, tenemos los 3 distintos tipos de edificios los astilleros, las academias y los puertos y todo esto aquí, bien dentadito ahí para que no se salgan, ahora vamos a conformar nuestro mazo de buceo, con estas cartitas que son las cartas de buceo, que como veis tienen 3 torsos distintos tenemos, bueno, pues la superficie la profundidad media y pues las profundidades pues en este orden, pues se coge cada mazo se baraja y pues se apila uno encima del otro así tendremos conformado el mazo de buceo ahora cogemos las 3 primeras cartas y se retiran, estas ya no entran en la partida, y esto, bueno, pues lo colocamos aquí a un ladito, que esté a mano para que lo vean bien los 2 jugadores tenemos las losetas de flotilla que son estas, esto es una loseta de flotilla tienen dos caras, una cara marcada con la letra A y otra cara con la letra B en las primeras partidas se recomienda utilizar pues la A luego más adelante podéis utilizar la letra B y ya aún más adelante cuando ya estéis aburridos podéis mezclar dos A's y dos B's aquí para el propósito de enseñaros a jugar bueno, vamos a usar las caras A cogemos las 4 flotillas y tenemos los 4 distintos elementos, los 4 distintos recursos que podremos ir consiguiendo a lo largo de la partida bueno, pues al azar se coloca uno en cada una de estas flotillas por las caras deslistas, eh, tienen dos caras una cara que están, pues listos y una carita que tiene ahí un pequeño candado, eh, que están bloqueados pues ahora de momento lo colocamos así todo listo también tenemos las cartas de especialista son distintas cartas con distintos personajes que nos van a proporcionar, pues, una cierta habilidad estas cartas, bueno, tienen aquí un icono pues que nos indica, pues, cuando se van a poder emplear ¿no? si en la fase de buceo o en la fase de construcción o en cualquiera de las fases y además, pues, unos puntos de victoria que nos van a poder dar si cuando termine la partida están así, están boca arriba si están boca arriba pues ganaré esos puntos al final de la partida si lo he usado, pues estará boca abajo y entonces no notará puntos pero nos habrá dado, pues, una ventaja una ventaja especial bueno, pues se deja aquí el mazo con tres boca arriba si estamos usando las caras B también usaremos estas cartas que son las cartas de decreto pues son cartas que nos van a proporcionar cambios en las reglas durante la partida pues habrá momentos, ¿eh? si usamos la cara B pues en el que podremos ir sacando nuevas cartas proporcionando distintas formas de jugar distintos cambios haciendo las partidas, pues, distintas ¿no? que haya mayor variabilidad en cuanto a las acciones o a los recursos que tenemos que pagar o conseguir si estamos jugando con la cara B pues usamos las 16 cartas estas de decreto y se revelaría la primera carta también tenemos aquí las losetas de muelle se barajean y se sacan tres boca arriba estas losetas de muelle pues igual nos van a proporcionar formas distintas de ganar puntos nos van a proporcionar puntos de victoria al final de la partida según los tipos de edificios que estén situados en en las losetas estas de flotilla y también, bueno pues nos van a proporcionar distintos puntos en algunos momentos de la partida estas se irán colocando aquí mira se colocan ahí y por ejemplo veis como señala el hexágono veis como tiene un icono del hexágono y nos dice esos dos lados y estos dos lados bueno, pues si están estos estos tipos de edificios en ese lado pues nos darán esos puntos de victoria al final de la partida veis aquí nos dice si hay un astillero pues en este en este fragmento pues nos dará un punto si aquí hay una academia lo veis pues nos dará dos puntos nos dará dos puntos al dueño de esa de esa academia vale bueno, pues esto de momento lo dejamos aquí a un lado ya veremos cómo se usan pero dejamos aquí tres tres boca arriba también a mano tenemos las 20 fichas de limpieza vienen dos de más vale pero tiene que estar 20 se juega con 20 que van a ser pues hoy van a ser puntos van a ser puntos de victoria y también tenemos las 40 fichas de los cuatro distintos recursos que tenemos en la partida el último paso que tenemos que hacer en este setup es levantar la primera carta de buceo se levanta y como veis tiene una flecha ¿ves? tiene esta flecha en este caso que indica a este jugador azul pues tenemos que orientarla de esa manera y esto nos va a decir los recursos que va a ganar cada uno de los jugadores en este caso jugador azul cogerá pues un metal y un ánfora de estas ¿no? y el jugador naranja pues cogerá el pescado y las algas y además la loseta de alga se va a bloquear pues esto lo dejamos ahí bocado arriba y entonces aquel jugador coge estas dos fichicas estos van a ser sus recursos iniciales y este jugador pues coge el pescado y el alga y estos son sus recursos iniciales y además la loseta de alga como tiene ahí el candado se bloquea y ahora sí ya estamos listos para empezar a jugar vamos a ver cómo es la secuencia de turno vamos a ver cómo es la partida en tu turno tienes dos opciones o bien buceas o bien construyes ¿qué es bucear? pues si decides bucear revelas la primera carta de buceo y como veis todas las cartas pues tienen una línea divisora y tú la colocas pues según te interese más ¿no? según lo que tú quieras conseguir en este caso pues si lo pongo de este lado yo soy jugador de naranja ¿no? pues me llevaría un pescado y la piedra esta y el otro jugador pues el pescado y el alga pero si la pongo al revés yo me llevaría un alga y un pescado pues si yo lo pongo así pues me llevaría a eso tenemos distintas cartas de buceo que nos van a proporcionar pues distintas formas de conseguir recursos esta por ejemplo pues nos permitirá coger el recurso que nosotros queramos hay otras como esta ¿ves? que nos dice bueno que tienes que conseguir que consigues dos recursos pero que sean distintos entre sí hay otras como esta mira pues que nos dice que cojamos dos dos idénticos el que queramos pero que sean iguales yo por ejemplo si cojo dos pescados el otro jugador también tiene que coger dos iguales pero que no sean el pescado que sean distintos entre sí ¿lo veis? bueno pues así básicamente tenemos ese tipo de igualdades este por ejemplo mira que coja tres distintos y este pues dos iguales pues ya según lo que nos interese ¿no? la otra cosa que podemos hacer es construir vamos a acercarnos un poquito para construir tenemos que coger uno de los edificios que tenemos disponibles en nuestro tablero y llevarlos a una zona de una de estas frutillas tenemos que utilizar una ubicación que esté disponible ¿qué es una ubicación disponible? pues una ubicación que está vacía o que tiene un barco si tiene un barco está disponible un barco sea nuestro o sea del jugador contrario imaginémonos que esto está así aquí tenemos un barco del jugador contrario un barco nuestro y aquí tenemos un astillero y aquí tenemos pues otro otro astillero ¿dónde puedo construir? pues podría construir en un espacio que esté vacío o en un espacio que esté con el barco esto nos va a proporcionar una acción especial una ventaja lo del tema del barco ¿vale? pero en el barco se puede construir en estas dos que están ocupadas no podremos construir ¿cómo se construye? pues pagando los recursos que aquí se nos indique ¿veis que aquí hay un 2? pues si yo quiero construir mi puerto en este espacio pues lo colocaré y tendré que pagar dos recursos ¿cuántos recursos? dos ¿de qué tipo? de los que nos dice la carta de flotilla en este caso pues tendré que pagar dos recursos de metal hay que volverlos ahí al centro estos espacios van a ir dándonos distintas ventajas distintas ayudas hay espacios pues mira como este que este espacio ¿veis? nos dice que si allí construimos un astillero pues nos dará una ventaja de uno menos ¿vale? en vez de pagar dos tenemos que pagar solamente uno pagaríamos uno menos si lo que construimos es un astillero y de igual construir también nos da pues algunos algunas ventajitas más ¿veis? este por ejemplo pues nos dice que podemos ¿eh? podemos dar cualquier recurso para conseguir una de las fichitas estas de limpieza que son van a ser puntos de victoria este nos pide seis nos va a costar seis pero nos va a proporcionar de repente poder conseguir tres recursos nos mandaremos tres recursos distintos distintos de este de la flotilla que tenemos aquí ¿vale? y también nos darán puntos de victoria este cuadrito azul pues serán tres puntos de victoria que nos darán al final de la partida bueno hay un montón de iconos distintos hay muchas posibilidades poder intercambiar recursos o poder conseguir los setillas o ganar más puntos extras un montón de descuentos ¿vale? hay muchos iconitos pequeñitos no os preocupéis están todos pues aquí mirad en la parte trasera del manual tenéis pues una lista con todos los efectos ¿eh? que podéis encontrar en las en las flotillas ¿eh? los efectos distintos son sencillos ¿eh? no os preocupéis esto es la primera vez que los ves ya te aclaras y no hay que estar recurriendo a ella constantemente ¿eh? no os asustéis después de construir y de pagar lo que tengas que pagar como veis ¿eh? en vuestro tablero pues vas liberando distintos efectos hay distintos iconos que te irán proporcionando pues distintas ventajas que os voy a contar a continuación y cositas que os van a proporcionar al final ¿eh? cuando se liberen todos los puertos por ejemplo pues podremos hacer esta acción igual con cada uno de los tipos y cuando se construye pues uno de cada vez las columnas también nos proporcionará una ventaja vamos a ver qué es lo que sucede aquí bueno pues después de pagar y de colocar resolverás el efecto de ese edificio y finalmente pues el efecto de la ubicación si es que lo hay ¿eh? lo que ya os he contado pues bueno robar comprar cambiar etcétera bueno vamos con los puertos ¿eh? lo que he colocado aquí el puerto cuando construyes un puerto puedes coger una de las losetas de muelle y construirla allí puedes coger esta y la la añades a esa zona donde tú has construido el puerto y después bueno pues revelas una nueva loseta estas losetas bueno pues como ya os he dicho antes pues estos van a dar puntos de victoria al final de partida ¿eh? si pues tenéis ese tipo de edificio pues en ese espacio dentro de de la flotilla en ese dentro de ese hexágono ¿verdad? pues mire si yo aquí al final de partida este jugador que tiene un astillero pues el jugador se llevará tres puntazos o sea ponerlo aquí le voy a favorecer pero bueno esto es un ejemplo ¿vale? la bonificación de la serie o sea cuando he construido todos los puertos ¿eh? cuando construyo mi último puerto pues también tengo pues este plus ¿eh? este extra ¿en qué consiste? ven en que elijo uno de mis puertos ¿eh? con su muelle y cogeré tantas losetas de limpieza como pues recursos que yo tenga que coincidan con el que nos pide ¿veis aquí? que nos pide el metal bueno pues hasta tres un máximo de tres ¿vale? pues entonces yo si tengo metales pues mira solamente tengo uno bueno pues como solo tengo uno pues solamente cogería una loseta de recursos tú eliges el muelle que tú quieras ¿vale? las academias las academias que son estas pues igual al construir una academia pues pagas lo que tengas que pagar y vamos a ver su efecto su efecto es que consigues uno de los tres especialistas coges el especialista que más te interese que más te convenga y te lo quedas y te lo quedas como yo os he dicho antes este especialista aquí tiene el icono de bucear pues eso nos indica que pues nos va a proporcionar alguna ventaja a la hora de realizar la acción de buceo pues yo me lo que dejo aquí boca arriba y pues cuando sea pertinente si me interesa pues lo podré usar para potenciar la acción y lo que sea pero claro ya no ganaré esos puntos de victoria pero te viene aquí esos puntos te dirán los puntos que ganas al final de la partida con él ¿cuál es la bonificación por serie? o sea cuando tienes construidas todas las academias pues que puedes recargar a un especialista que ya haya gastado pues le puedes dar la vuelta y por último tenemos los astilleros cuando tú construyes un astillero coges uno de tus barcos y lo colocas en una ubicación vacía de una flotilla de cualquier flotilla pero la que tenga menos valor por ejemplo si yo lo quiero colocar aquí pues estas dos cuestan dos son las que tienen menos valor bueno pues como son las dos de dos pues yo decido donde la coloco si ya estamos muy avanzados a la partida y no hay ubicaciones vacías pues en lugar de colocar el barco ganamos un puntito de estos de limpieza ¿y cuál es nuestra bonificación? al construir las cuatro pues al construir la cuarta lo que ganamos es que inmediatamente podremos recolocar tantos barcos que tengamos en juego como queramos se pueden recolocar se pueden cambiar de sitio cojo y los llevo donde yo quiera antes os he dicho que podéis construir edificios en un espacio vacío o en un espacio con barco ¿qué es lo que pasa cuando construimos en un espacio con barco? mira el barco nos va a reducir el costo de construcción en uno este costaba tres pues si yo construyo aquí en vez de tres me va a costar solamente dos además si el barco es del oponente pues él se va a llevar una ventajita ya que me ha ayudado a que me cueste menos pues él va a poder coger un recurso el que quiera del suministro y a continuación el barco zarpa como ya os he contado antes pues se mueve cambia el barco de ubicación y por último tenemos las bonificaciones de columna ¿veis? cuando ya has construido pues una columna completa abajo también tienes aquí un iconito que te llevas una una ventaja muy chula ¿cuál es esta ventaja? pues esa ventaja te va a permitir intercambiar la posición de dos fichas de demanda que no estén bloqueadas o sea esta estaba bloqueada ¿la veis? bueno pues esa no podría intercambiarla pero podría intercambiar pues el la localización la situación de dos losetas distintas de recursos y además la loseta que está bloqueada se desbloquea y yo bloqueo una de las dos que he intercambiado ¿cuándo se termina la partida? bien la partida tenemos cuatro posibles finales cuatro posibles situaciones que dispararán el final de la partida cuando hay un edificio en cada una de las localizaciones de una flotilla eso dispara el fin de partida cuando a un jugador le queda una le queda un edificio en el tablero solamente uno esto ya ha construido todos solo le queda uno pues eso también dispara el final de la partida cuando se roba la última carta de estas de plataforma también se desencadena el final de la partida y por último si se acaban las fichas de suministro hay 20 pues si se acaban las fichas también se desencadena el final de partida y entonces vamos a contar la puntuación final para contar la puntuación final tenemos estas hojas estupendas para poder llevar el control e ir sumando los distintos puntos que vamos a conseguir lo primero que vamos a puntuar son los recursos cada uno puntúa los recursos que tenga según los muelles que posea es decir tú tendrás distintos muelles habrás ido colocando los muelles y tal a lo largo de la partida y esos muelles te proporcionan puntos este por ejemplo te proporcionará puntos de victoria por las losetas de pez pero como máximo tres pues si tienes tres recursos de pez pues tendrás tres puntos de victoria si tienes más pues los que te sobran te han sobrado solamente puntuarás los muelles los muelles y como máximo tienen ese tope de tres después puntuamos los edificios coincidentes con el muelle pues ya os he contado dos o tres veces estos edificios pues te irán dando puntos en este caso por ejemplo veis que nos dice el astillero que está aquí que es el jugador azul pues el jugador azul se lleva tres puntos de victoria aquí nos dice la academia mira que este jugador naranja pues se llevará dos y aquí un astillero pues ese no se lleva nada pues se irán puntuando todos los distintos muelles todas esas colocaciones en las flotillas las ubicaciones pues cada sitio te va dando puntos de victoria pues al que va teniendo un edificio pues en esa localización eso también se suma los especialistas si tienes especialistas boca arriba pues también te van dando puntos de victoria y por último las fichas estas de limpieza que hayas podido ir acumulando pues también te dará un punto de victoria por cada ficha de limpieza que tengas pues ya está quien tenga más puntos de victoria que sume el total superior pues será el ganador pues eso es todo ya sabéis jugar asistir ya habéis visto sus componentes ya os podéis hacer una idea estupenda de cómo funciona de cómo se juega y ya vosotros vosotros veréis vosotros sabréis porque esto solamente es un tutorial próximamente haremos partidas nos jugaremos unas partiditas Paula contra Santos Santos contra Paula a ver qué tal nos funciona y cuando ya tengamos una rodadura así a juego importante os daremos nuestra opinión os diremos qué nos parece qué nos ha parecido este juego de momento esto es el tutorial para que tengáis una idea vosotros sepáis lo que os podéis encontrar dentro de esta caja de Maldito Games venga si os ha gustado dale al like suscríbete esas cositas que siempre nos ayudan déjanos un comentario que eso siempre nos mola también tu juego favorito para dos jugadores cuál es tu juego favorito para dos jugadores sólo para dos el mío no sé yo creo que el Jive es mi juego favorito de todos los tiempos para dos jugadores yo creo que el Jive sí ese más me gusta puede ser venga escríbenos y nos vemos viendo besitos adiós 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 adiós